Amor Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo bulevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me ahoyaré por ti Amor No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá Que tenga suerte Que tenga suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me ahoyaré por ti Por ti